...que se llama Controls of Foral-Basing Formation and Evolution, Insights from Oligosy to Recent Tectonic Stratigraphy of the Lower Barcelona Valley, of the Northwest Colombia. Alejandro estudió en la Universidad Nacional y obtuvo su grado de jelago hace 20 años. Luego estudió un máster en Royal Ophológeno en el Reino Unido. Y hace poco terminó su doctorado en la Universidad Libre de Berlín. Actualmente trabaja como geólogo de exploración sin libre en Juan Polo. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Les voy a presentar una parte de la tesis de doctorado, en la cual proponemos unos controles de la formación y evolución de la cueca al valle inferior de Magdalena con base en la tectonostratigrafía de la oligocena reciente. Entonces, en la charla vamos a tocar los siguientes temas. Primero, la parte introductoria, la localización, el marco geológico, estudios anteriores, algunos pocos, y la metodología. Después entramos en lo que es el foco de la presentación, los controles a la formación de esta cuenca, algunas implicaciones en sistemas petrolíferos y las conclusiones. Entonces, bueno, la ubicación del área estudio, yo creo que la mayoría la conoce, aquí en el norte de Colombia. Este es el mapa de Ligio Minas, donde tenemos el valle inferior, utilizado aquí por el cinturón de San Jacinto, en la cordillera central al sur. Pero aquí tenemos la falla de Santa Marta y de Caramanga, el macizo de Santa Marta, y entre ellas está el valle inferior, que es una cuenca donde, aunque digamos hay cierto entendimiento, hay producción comercial de hidrocarburos, lo que nosotros en Jocor pensamos es que el éxito exploratorio se basa en mejorar el entendimiento de la formación y evolución de esas cuencas. Entonces, este es el objetivo de este trabajo, y discutir los controles que hay en la formación del valle inferior del Magdalena. Entonces, para la metodología, pues seguimos un flujo de trabajo artípico de la industria del petróleo, donde tenemos lo que son el amarro de pocínica, pozo, interpretación, mapas del basamento, de diferentes horizontes, integración de datos de G&G, luego la construcción del marco de tetonostratigráfico, algunos mapas peligrográficos donde fuera posible, de acuerdo a los datos. Hicimos reconstrucciones paleotectónicas en este software público, generó machine plates, integramos análisis de sistemicidad, y también hicimos un nuevo análisis de subsidencia, extensión, de aportamiento del valle inferior, con tres metodologías diferentes. Entonces, un análisis estructural de longitud de línea, el backstripping de pozos del área, 32 pozos que utilizamos en este estudio, y una compilación de espesores de la corteza, a la cual, utilizando nuestro mapa de basamento, fundial le quitamos el espesor de sedimentos, para obtener la expresión de la corteza sin sedimentos. Y entonces, aquí, este estudio se enfoca en estas secuencias, pero en el nacional reciente, que están extendidas, y que están mejor preservadas en el baño inferior de Montalena, mientras que ya estudios anteriores, como los que vamos a repasar ahorita, se enfocaron en las secuencias perversivas en el núcleo de San Jacinto. Entonces, los estudios anteriores, sobre los que se construyó este trabajo, comienzan con el basamento, digamos que todo estudio cuenta de que iba a pensar con el origen y la configuración del basamento. Esto fue publicado el año pasado, y lo que hicimos fue utilizar información sísmica para hacer mapas de basamento, identificar o distinguir diferentes familias de fallas, terrenos de basamento, correlacionándolos con terrenos aflorantes en los alrededores, y proponer un origen para esa fábrica, digamos, de basamento que observamos. Entonces, en ese gráfico, incluso que para esta fábrica más oriental, el origen estaría asociado a un riftín jurásico, mientras que para la fábrica occidental, estaría asociado a una extensión debido a la convergencia oblicua del Caribe contra Suramérica, que si uno hace una partición del desplazamiento, entonces genera compresión en este sentido, y extensión en este sentido, como la que se observa aquí. Y bueno, eso nos llevó a proponer una reconstrucción para el clásico superior, donde tenemos aquí más matismo, en la zona del valle inferior, ese es un punto importante para, digamos, tener en cuenta de la evolución del valle inferior, que en el Cretácico era un arco matemático activo. Luego, el siguiente capítulo, o la siguiente parte del trabajo, fue enfocada en el cinturón de San Jacinto, en las secuencias preoligocenas, donde nosotros hicimos, recuerda lo que hablaba en la metodología, de construcciones paleotectónicas, en diferentes ventanas de tiempo, desde el 90 hasta el 35 millones de años, las floteamos en mapas, de acuerdo a dos modelos en este software G-Plays, el de Washburn y el de Matthews, y lo que observamos, o lo que es la conclusión de este estudio, es que definitivamente hay un vínculo entre la cinemática de las placas y la convergencia entre el Caribe y Suramérica, hay una influencia directa en la tectonio-ostatigrafía de San Jacinto. Esto se ve aquí, por ejemplo, en este gráfico, donde estamos floteando velocidad de oblicuidad de convergencia del Caribe contra Suramérica, y vemos un cambio muy grande, hasta los 50 millones de años, que coincide, entre otras cosas, con el fin de la actividad de las fallas de Romero en Palestina, el fin del matematismo norte de Colombia, y el comienzo de otros de la actividad, por ejemplo, en la falla de Boca. Entonces, definitivamente pensamos que San Jacinto era una cuenca de antearco, de forac, que fue influenciada por la cinemática, o la evolución tectónica de estas placas. Entonces, ¿ahora qué pasa con el oligoceno reciente y la cuenca del baño inferior? Con respecto a charlas anteriores, pues aquí lo que vemos, y de acuerdo a la reconstrucción de 30 millones de años a hoy, lo que vemos es que es una evolución relativamente tranquila, convergencia de velocidades bajas y desplazamiento muy continuo, sin mayores interrupciones, y lo que hemos visto es que hay una circunción de bajo ángulo, baja velocidad, baja oblicuidad, del plato del Caribe, debajo del Caribe, y esto está sustentado. Estos no son interpretaciones, sino son datos duros. O sea, hay datos desiniciados en una zona de Guadalajara y Benioff, que está indicando que hay una eslava ahí debajo. Y los vectores de convergencia, que forman, así dice antes, de baja velocidad, están encontrándose, la placa Caribe va hacia el de este en general, y Sudamérica está yendo hacia el occidente. Entonces, digamos que hay evidencia de que hay una subducción de abajo del baño inferior como se ve aquí. Y este es el mapa justamente de la zona de Benioff que está debajo del baño inferior. Entonces, este es el marco geológico del baño inferior. Después, esto es una correlación de pozos, mostrando las secuencias que nosotros utilizamos. Esta es de sur a norte. Este es un pozo tipo, donde vemos la secuencia unigocena superior, unigocena inferior, medio superior, hasta unigocena, y cómo varía el espesor y las facies desde el sur, pasando por el océano grave en San Jorge, el alto de Maranguez y Pucu, hasta el depocentro de Plato, en la parte norte del baño inferior. Entonces, lo que hicimos fue el análisis tectono-estratigráfico. En esta zona tenemos mucho más datos sísmicos y desbozos comparado con lo que tenemos en el San Jacinto. Entonces, digamos, nos permitió hacer un análisis más detallado y hacer mapas paleográficos. Aquí lo que vemos, enfocándonos en estas cinco secuencias más jóvenes, es que para la parte sur, tenemos aquí el basamento y tenemos un on-lap o traslape hacia el sureste y sur de las secuencias 5 y 6 que son los que son los que son la fusión inferior. También incluso vemos algunos de nuestros alapes hacia el occidente, indicando el levantamiento, puso el levantamiento en el plioceno asociado, o pliocleicoceno asociado a estas secuencias. Si vamos un poco al norte, en lo que se llama el Graven de San Jorge, vemos estas fallas de crecimiento, en las que vemos en el rozamiento de las secuencias miocenas inferior, secuencias 6, principalmente. Esta falla tuvo más actividad y vemos algo de inversión posterior de este pedazo acá, aunque posibilizado por estas secuencias. Si vamos hacia el occidente, en esta sección, lo que vemos es el mismo patrón de traslape de estas secuencias 5 y 6, que son marinas someras, avance, transgresión de depósitos marinos hacia el sur y sureste. Y otra cosa interesante que vemos es cómo esta secuencia 6 está haciendo un tralape contra la secuencia inferior. Entonces, esto para nosotros es un indicativo de un levantamiento, en lo que sería un alto de antearco o por arca. Y ya en la parte norte, tenemos esta línea que va desde la falla de Bucaramanga hasta la norte, y lo que vemos es el llenado gradual y cómo todas estas secuencias desde el mioceno hasta el bioceno, lo que se llama Porquerotuara, fue programando gradualmente hacia el noreste, seguido de un interpretado como shelf-edge signoformos de borde de plataforma, somerizándose hacia el tope y también observamos traslape contra ciertas zonas como este alto de sivalco, que también actuaba como un for-art-high o un alto de arca. Entonces, para ver en vista de plantas, aquí tenemos algunas ventanas de tiempo, comenzando por el oligoceno, entonces ya lo que veníamos en la anterior sección, vemos como estas secuencias 5 y 6 están haciendo traslape, retrogradando hacia el sur, sureste y sur. Había una conexión del posible, proponemos nosotros de Cienagador o de esta secuencia con lo que llaman amagado, los depósitos que contamos en el Valle del Cauca, esto también lo demuestran los circones detríticos, donde aquí estén estos colores verdes, son circones peritásicos, que no están en esta zona al occidente, al oriente. Entonces, el ingreso del mar va llenando los para bajos topográficos, después en el bioceno superior, ya los altos topográficos son cubiertos por carbonatos, y sigue más o menos en el mismo patrón. Todavía no hay un punto muy importante, es que todavía no hay conexión entre el Valle Medellín y el Valle Inferior, como lo han también suscretado otros estudios de Horton y el ICP Co-Petrol. Y todo este tiempo fue principalmente sujeto a un régimen extensional en este sentido, como lo vemos aquí, algo de compresión en sentido contrario, que sería de pronto relacionado a la formación de estos for-art highs que veíamos en la ciencia. Este de aquí, este de aquí. Y luego ya en el bioceno medio, nosotros pensamos, de acuerdo a los datos que manejamos, que se produce la conexión entre el Valle Medellín y el Valle Inferior, entonces hay depósitos turbíticos acá, hay un cambio, un shift del delta del Magdalena, del poloto del Magdalena, aportando sedimentos de grano fino hacia la cuenca y se siguen preservando los altos de for-art o delante-art. Y en cuanto a las rucas generadoras en el Valle, lo que vemos es que aunque son parte de una misma secuencia, hay diferencias entre los depocentros, el del norte, del plato y San Jorge en tipos de rucas generadoras y también en reservorios. Para el bioceno tardíbal reciente, entonces aquí vemos una cosa interesante es el llenado gradual del depocentro del plato a medida que esta secuencia mueve, el bioceno Antubaraba va programando hacia el norte hasta llegar al delta, el delta más viejo reportado que es el milagre de la Zamba, entonces se llena, se colmata esta cuenca y poco después en el plioceno hay inversión principalmente en esta zona del sur, entonces Tubaraba no está muy preservado al sur como está en el norte. Entonces, cuando vamos al plioceno lo que vemos es una inversión de esos depocentros, este depocentro se llenó, aquí este se invirtió, luego desde el plioceno tardío la acumulación ocurre es en San Jorge, entonces aquí estos contornos robos son isópatos de la secuencia inferior, de la secuencia de 10 partes inferior y mientras aquí hay depositación en el norte en el depocentro del plato empieza a haber el levantamiento y sigue el levantamiento en la zona de Coral que se vuelve ya el cinturón de San Jacinto, se forma el miocinú y ya tenemos aquí la evolución de los deltas del Magdalena hasta llegar al delta actual en el área de Barranquilla entonces esto aquí estamos mostrando cómo se ve cómo era la evolución de los depocentros donde al principio había mayor depositación en el norte y los últimos en estos colores del plioceno al reciente saltan en los últimos 5 millones de años al sur que es donde hoy si miramos hoy en día es la zona que se continúa subsidiando mientras que el depocentro del plato se levantó otra manera de observarlo es en esta sección sur-norte es un diagrama esquemático mostrando cómo era el llenado de las cuencas de las diferentes secuencias limitadas por el alto los depocentros del plato y San Jorge después Tubará se depositan más espeso en el norte se erosionan y después empieza a ver el llenado en el sur mientras que Tubará y el depocentro del plato se levanta entonces una cosa importante son las diferencias aunque son las mismas secuencias hay diferencias en la roca generada reciente seporio y la cuenca al final nosotros pensamos que es una cuenca segmentada de acuerdo a algunos autores como Richway que segmentaban dos depocentros la extensión también la medimos para mirar qué tan espesa es la corteza y qué influencia puedan tener los sedimentos o la carga segmentaria esta medición es por longitud de línea lo que muestra es que esto da valores subestimados porque la sísmica no resuelve todas las fallas entonces este método nos dio un 12% de extensión de esta cuenca que no es mucho este método es el de McKenzie que se aplica es más aplicable en realidad a zonas de Rift entonces aquí no aplica muy bien que es digamos esta zona de la substancia tectónica si ustedes ven aquí hay valores de hasta de beta 4 que son claramente son sobreestimados entonces el método de McKenzie digamos que no es aplicable para este tipo de cuencas que tienen el patrón de substancia contrario a los Rift típicos donde hay una substancia rápida controlada por fallas y después disminuye y aquí se va lo contrario con substancia lenta y después aumenta en el tiempo más reciente entonces de estos métodos el más famoso para estimar el espesor de la corteza es el tercero que es tomar el espesor cortical en base de la corteza de la corteza de la corteza de la corteza